Pues resulta que tengo Alexa, pero tuve que hacer un cambio de número telefónico y lo tengo que volver a configurar y tengo rato batallando que la verdad no pensé que fuera tan complicado, digo no complicado el paso a paso sino complicado que sea exitoso obviamente lo que hice primero fue que en el teléfono celular que tengo ahora, instale la app de Alexa de Amazon, aquí está, entramos y obviamente para poder configurar me voy a la parte de ayuda que son estos tres botoncitos o líneas que están acá, al final lado derecho abajo que dice más entro a la parte de configuración entramos a la parte de configuración y hay dos opciones, configurar el teléfono o configurar la cuenta perdón, configurar el dispositivo, entonces elegimos configurar el dispositivo porque la cuenta es la misma, es mi nombre, mi usuario, mi correo, mis datos, entonces aquí configuración del dispositivo entramos y nos dice que Alexa está fuera de línea, ¿por qué? porque no ha reconocido porque además de cambiar de número telefónico cambie la red del internet, entonces que tengo que hacer seleccionar donde me dice que está fuera de línea y si se fijan me dice que no es posible cargar la página porque el dispositivo lo estaba conectando con la red de Amazon y no la detecta bueno detecta la red pero me dice que no tiene internet, entonces me voy a cambiar al internet que tengo yo aquí en casa vuelvo a entrar y cuando esté entrando vuelvo a hacer lo mismo, me voy a la parte de ayuda en la parte de abajo del lado derecho los tres botoncitos estos me voy a la parte de configuración vamos a la parte de configurar este dispositivo y nuevamente me va a pedir que conecte, como ya identificó el dispositivo cuando no te lo identifica lo único que tienes que hacer es presionar el botón este el puntito que tiene ahí y te aparece esta luz naranja que te dice que el dispositivo ya lo detectó, entonces configura el dispositivo y para que me lo acepte forzosamente me pide que me cambie de la red de wifi que tengo en casa que me cambie a la red aquí está, miren, red wifi ya me identificó la nueva dispositivos conectados pero aún así me dice que no está en línea ¿por qué? porque la tengo que poner en línea a través del wifi de Amazon si lo identifica pero no se conecta entonces si yo me voy a otra opción al menú principal o algo no me deja hacer nada ¿qué vamos a hacer? nos vamos a cambiar lo siento, estoy teniendo problemas inténtalo de nuevo dentro de un rato eso me sale cuando me conecto a la red de Amazon ok, ¿qué estoy haciendo ahora? cambié de lugar el dispositivo que es la bocina de Alexa dejo presionado otra vez el botoncito de ayuda modo de configuración activado sigue las instrucciones que aparecen en la app de Alexa ok, ahora me viene exactamente a un lado de donde tengo el modem del internet para que lo identifique vengo de nuevo a las instrucciones ayuda configuración configuración del dispositivo Alexa me sigue diciendo que el dispositivo no está en línea y ahora me abrió otra ventana me dice editarle el nombre configuración de audio bluetooth red wifi vamos a ver si aquí en red wifi me detecta la de Amazon para cambiarlo me pregunta que si el dispositivo está conectado y muestra una luz anaranjada obviamente se refiere a la bocina de Alexa al Echo Dot y le digo que sí selecciona tu Amazon Echo lo está buscando yo ya hice este paso varias veces y no me aparecía yo le ponía que el dispositivo no aparece si te parece exactamente igual que a mí se tardan puede estar hasta dos minutos y la verdad es que no aparece entonces yo pongo aquí el dispositivo no aparece en lista y le pongo aquí volver a intentar me pone ahí unos consejos me dice que no debes de estar fuera de tres metros del alcance del Echo Dot que esté cercano al modem etcétera ahora puedes finalizar la configuración en la app de Alexa ok ya que me dice eso quiere decir que ya lo identificó me dice que debo conectar el teléfono a mi Echo Dot y me abre la ventana que dice abre la configuración wifi de tu teléfono y selecciona la red que empieza con Amazon y algo me está bloqueando el dispositivo móvil me dice que perdió la conexión a internet se fijan que aquí me salen varias pero todavía no me sale la de Amazon entonces tengo que esperar y volver a buscar cuando me aparece otra vez Amazon me aparece sin internet entonces que tengo que hacer poner otra vez la red de casa y por fin me aparece tu Echo Dot ya está conectado nunca pude usar la red de Amazon lo hice directamente con la de casa prendo el dispositivo continuar Alexa Alexa ¿qué hora es? son las 2 y 19 de la tarde gracias con la dewritten de donde se sabe a ver de las deсь asegurar